Poco ha trascendido de la declaración de David Flores en los juzgados de Málaga, salvo las palabras que dijo su abogado al salir, David no ha estado nervioso. No se está nervioso, si se dice la verdad, comentó. También supimos por información de Laura Fá que David Flores le explicó a la jueza que no había llamado a su madre, Rocío Carrasco, porque no tenía su número de teléfono. Ahora hemos conocido unas desgarradoras y muy sabias palabras que David Flores en sede judicial. Lo contó Isabel Rábago en Viva la Vida y todos los colaboradores se conmovieron al oírlas. Yo lo único que quiero es que mis padres dejen de denunciarse y se lleven bien, dijo David Flores. David Flores acudió a declarar al juzgado de Málaga tras la demanda que Antonio David había interpuesto contra Rocío Carrasco por impago de la pensión. Al ser David mayor de edad, la jueza le concedió a David la posibilidad de que éste declarara en el juicio ya que era el afectado por ese supuesto impago de 200 euros mensuales. David aceptó ir a declarar un duro golpe para Rocío Carrasco. Para Rocío Carrasco, esta situación era terrible y así lo expresó horas después, en Viernes Deluxe. «¿Cómo me voy a sentir? Como cualquier madre que tiene que oír eso. Es desesperanza real. Tengo la boca seca de decir que esto no cesa y que tiene que terminar esto de alguna forma», dijo Rocío. «Hoy ha sido un día bastante difícil para mí porque se repite la historia. Tengo que ver cómo el ser pone a mi hijo en una tesitura horrorosa, lo pone a que declare en contra de su madre sabiendo en las capacidades que el niño puede tener o puede dejar de tener», comentó Rocío. bandera bandera Gracias.